¿Quién cantaría una canción en tu ventana? ¿Quién te aguantaría en la cabeza? ¿Quién te abre la puerta a las tres de la mañana? ¿Quién te invitaría a una cerveza? ¿Quién va a apagarte la luz cada noche? ¿Te arrullaría la siesta? ¿Quién compartirá su dolor más profundo? Sin importar lo que piensa Sos la reina de la diferencia Imposible entrar en esa red La soledad no es la independencia Igual el mundo gira tu piel Siempre la duda está en el que no pide nada Y se confunde en la amaneza Vaya a saber si alguien podrá desentrañear Los nudos que hay en tu cabeza ¿Quién va a beber de tu cántaro ardiente? ¿Quién disfrutará tu sonrisa? ¿Quién compartirá su dolor más profundo? Sin importar lo que piensa Sos la reina de la indiferencia Imposible entrar en esa red La soledad no es la independencia Igual el mundo gira tu piel ¡Sos la reina de la indiferencia! ¡Sos la reina de la indiferencia! ¡Sos la reina de la indiferencia! ¡Sos la reina de la indiferencia!